Bienvenidos amigos nuevamente a mi canal. En el día de hoy vamos a estar conociendo qué es el átomo. El átomo es como se denomina a la unidad más pequeña de la materia. Se trata de una estructura en la que se organiza la materia en la naturaleza o en el mundo físico y se compone de tres subestructuras, neutrones, protones y electrones. Vamos a imaginar que tenemos un trozo de hierro y lo partimos en dos. Continuamos teniendo dos trozos de hierro pero cada uno tiene un tamaño más pequeño. Luego volvemos a partirlos de nuevo y así sucesivamente. Cada vez vamos a tener trozos más pequeños hasta que llegue en un momento en el que únicamente nos queda un trozo minúsculo. Tan pequeño que ya no se puede partir. De poder hacerlo ya no sería hierro sino un elemento distinto de la tabla periódica. Pues bien, este trozo sería el átomo del hierro. Dicho de otra manera sencilla, el átomo es la partícula más pequeña en que se puede dividir un elemento sin que pierda sus propiedades químicas. La palabra proviene del griego y significa indivisible. Un átomo se compone de tres subestructuras, electrones, carga negativa, neutrones, carga neutra y protones, carga positiva. Al mismo tiempo se divide en dos partes. El núcleo contiene los neutrones y los protones y la corteza que está formada sólo por electrones. Los electrones, neutrones y protones son partículas subatómicas que forman la estructura del átomo. Las más ligeras son los electrones que pesan 1836 veces menos que los protones. Los neutrones no tienen carga eléctrica y su peso es muy similar al de los protones. Los protones y los neutrones están agrupados en el núcleo del átomo y esta es la razón por la que también reciben el nombre de nucleones. Es la energía nuclear la que hace que los neutrones y los protones estén unidos alrededor del núcleo. Hay una determinada cantidad de electrones con carga negativa. Para continuar vamos a ver las características del átomo. En la química las unidades básicas son los átomos. Cuando tiene lugar una reacción química se conservan con sus propiedades originales. En ningún caso se destruyen ni se crean. Lo que hacen es organizarse de una forma distinta creando una serie de enlaces entre unos y otros. En función de cuál sea la composición se distinguen los diferentes elementos químicos que aparecen representados en la tabla periódica. Cada uno de los elementos tiene un número atómico y un número másico. Muy bien amigos sin más para decirles y antes de despedirme les voy a pedir que se suscriban a mi canal para que no se pierdan ninguno de los vídeos que estaré subiendo. Saludos.